La fusión de orden, la música de orden, la baroteña, la cantora, y bueno, es que estás más alto, amigo. Yo creo que habla más la música que las palabras. Vamos a tocar unos temas aquí, Pepe. Pepe, te amo. Es que no puedo gritar, lo siento. Sí, oye. Pepe, te amo. 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 No tengo. No tengo. Ya me voy. Pepe, te amo. Pepe, te amo. No tengo. No tengo. No tengo. ¡No! 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 ¡Dónde se va! ¡Eh! ¡Y ahí! ¡Buenos! ¡No puedo evitar esta vez! ¡No! 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 ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Tenori! ¡Ay no! de Nori, de Nori, de Nori, de Nori, de Nori, de Nori, ¿se me escuchan? ¡Sí! Bueno, ahorita vamos a abrir el tema de declaro, entonces ese tema se hizo con este aparato obviamente también grabando a los músicos y bueno ya en el proceso de producción entonces queríamos poner ese tema pero que también se diera cuenta más o menos como podemos ir armando todo esto con una aparato permanente, entonces ahorita lo que voy a hacer es que les voy a poner digamos las diferentes capas digamos de su nido, pero bueno, ocupen aquí que se pueden apagar la luz, por favor. Quiero, quiero, quiero. Por ejemplo aquí, bueno lo que están escuchando, lo que están escuchando es este, digamos el sonido de la secuencia que se hizo aquí, digamos yo lo puedo borrar, y no estamos escuchando nada, pero puedo volverla otra vez a recrear. Solamente presionando los botones. Y ya digamos que el tema de una secuencia es distinta a la original, pero bueno, lo estoy haciendo así en vivo y puedo ir ya agregando algunos otros instrumentos. Ay, es que no se ve. Bueno, creo que ahí fue el bajo. Y ahí es la secuencia del bajo sexto. No, no se oye. No, no, no. 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 Gritan los pelos. Gritan o...? ¡Grítame! Bueno, lo que tal. Ahí viene. Más o menos se estructuró la canción en este aparato, entonces este aparato realmente está hecho como a base de LEDs y cada LED representa un sonido, representa una secuencia y básicamente cuando tocamos con un arte, algunos temas se hacen con estos aparatos, otros se hacen con el iPad, otros se hacen con las computadoras y de una otra manera que vamos así como interactuando, igual a los que estén aquí enfrente que quieren venir y tocar Y bueno pueden ver que se sequega el de aquí, yo sin valiente, no 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 no. Entonces de ahí te va presionando los botones que tú quieras la que amargues. Esos botones empiezas a hacer un dibujo con todo lo que quieras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!